La Comisión de Protección Civil brindó una actualización de la situación de emergencia derivada de las lluvias que ha sufrido El Salvador en las últimas horas. Los albergues activos, pasamos de 13 albergues a 17 albergues con 370 familias, alrededor de unas 1.850 personas. Tenemos 118 escuelas afectadas, de las cuales hay 20 que están más afectadas y que estamos considerando que no podrían funcionar en los próximos días. También queremos decir que se han atendido 135 deslizamientos y los árboles caídos que usualmente ocurren cuando llueve, han pasado a ser 58 árboles que se han atendido por ovial, en este caso que ha manejado muy bien el operativo y se han movilizado más de 4.000 metros cúbicos de material caído en las carreteras. Por su parte, la ministra de Educación informó sobre el estado de la suspensión de clases a nivel nacional y cuándo se espera que éstas sean reanudadas. El día de mañana se reanudan las clases solamente para las universidades. La suspensión de clases se mantiene por prevención hasta el día lunes, tanto a los centros educativos públicos como privados. El ministro de Medio Ambiente, por su parte, detalló cuáles serán las condiciones climáticas para las próximas horas y cómo se encuentra la alerta en todo el territorio. Se mantienen las lluvias de tipo temporal, principalmente en la franja costera, en la zona centro y en el occidente del país. La baja presión que nos estuvo afectando y nos estuvo trayendo lluvias de tipo temporal desde el 12 de octubre se ha desplazado hacia la zona de México, hacia el Istmo de Tehuantepec. Y a medida de esto sucede, pues se están despejando los cielos, principalmente en la zona oriental. Vamos a tener este día aún una afectación en la zona occidental, principalmente en la cadena volcánica hacia la zona costera. La alerta se mantiene. Recordemos que a pesar que la lluvia haya terminado, siempre existe riesgo de desbordamientos y riesgo también de deslizamientos a lo largo de todo el país. Se le pide a la población que acaten los lineamientos y que revisen el pronóstico del Ministerio del Medio Ambiente y que acaten los lineamientos de todas las instituciones, principalmente del Ministerio de Gobernación a través de protección civil. Se recomienda también precaución para la pesca artesanal por tormentas y oleaje fuerte. Este es un informe de laprensagráfica.com